Realizable y factible, así debió haber sido su propuesta del reto 2. Hi fans, hoy les presento el reto número 11. Jorge, Juanjo y Uncato, bienvenidos a la semifinal. Para llegar a la gran final, tendrán que realizar la propuesta que ustedes mismos plantearon en el reto número 2. Todos dicen serlo, solo uno lo demostrará. Juguemos a Berto Marquez, soy tu fan número 1. Bye fans.